Estos son los flamantes egresados de la carrera de la Tecnicatura de Operadores en Psicología Social del Instituto Superior San José I-27. Y bueno, dentro de lo que es el camino de formación de la carrera de operadores en Psicología Social, cada punto de llegada es un punto de partida. Así que estamos celebrando y ya estamos programando lo que se viene, que siempre nos desafía a la creación. ¿Qué espera de estos flamantes profesionales? Bueno, básicamente que puedan ejercer su profesión con respeto, con creatividad, que puedan desarrollarse dentro de los límites de una ética que les permita darse a conocer como lo que son dignos profesionales. Seguramente el 2015 planteará muchos desafíos para esta carrera. Muchísimos, muchísimos. Más sabiendo el clima social que vivimos, las crisis que vivimos y nosotros estamos formando profesionales para justamente atender este tipo de cuestiones. El tema del tiempo, de la duración de la carrera ha variado. El tiempo de la carrera ha variado, ahora la redujimos a tres años. El título de ahora es Técnico Superior en Operadora en Psicología Social con orientación al acompañamiento institucional. Pero seguimos manteniendo la base pichoniana, el espíritu del doctor Enrique Pichón Rivier, nada más que nos profesionalizamos más hacia lo institucional. ¿Inscripciones abiertas? Estamos con las inscripciones abiertas. Nos quedan esta semana nomás, hasta el 19 que cerramos nuestras puertas, pero las estaremos abriendo en febrero nuevamente. ¿Qué plantea el 2015 para ustedes como profesores? Desde ya, como siempre, el desafío de escuchar a cada uno de los grupos en sus particularidades, en esto que llamamos didáctica de emergentes, que significa que la carrera no es un traje hecho en serie, sino que es un traje a medida para cada uno de los grupos. En particular, con el desafío de la nueva formación en tres años, acomodar los contenidos, pero nunca bajar la calidad.